Donación de órganos, tejidos y trasplantes en México El diputado Manuel Alejandro Robles de Morena propuso modificar los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud para que la donación de órganos sea obligatoria una vez fallecida la persona. Esta disposición podría representar una esperanza de vida para todas aquellas personas que esperan un componente biológico. Actualmente, en México existen 19.998 personas que requieren de un trasplante de órgano o tejido, de las cuales 12.000 demandan un riñón, más de 7.000 necesitan una cornea y los demás solicitan órganos vitales como hígado, corazón, páncreas y pulmón. Las personas que se opongan a la cesión de órganos deberán declarar su negativa mediante un escrito. La iniciativa aún tiene que ser discutida y votada en la Cámara de Diputados. Una vez aprobada por mayoría simple, deberá pasar por el mismo proceso en el Senado. De avalarse por ambas cámaras del Congreso, será publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después. Soy Cintia López. Yo influyo.